Ya estamos dentro del despacho de Ángel Fuertes, el presidente del centro. Y yo antes les comentaba que este libro está guardado en un baúl prácticamente, bueno, pues que es intocable, Ángel, porque lo tenéis guardado como oro en paño, ¿no? Lo tenemos en este libro, es Los obreros católicos de medida del campo a su socio protector, don Eusebio Giraldo Crespo. Hablamos del 24 del mes de octubre de 1916, ¿no? Sí, casi nada, casi nada la parada. Fíjate, tú en 1916, te digo que este fue el último edificio que tuvieron, porque después en 1918 se vinieron aquí, donde estamos ahora actualmente nosotros. Para ese edificio, la fachada del edificio, ¿qué era? ¿Tú te acuerdas del colegio de Cervantes? Claro, ¿por mi colegio? ¿Tu colegio? Pues esa es la fachada del colegio de Cervantes, estaba anteriormente. La fachada del colegio de Cervantes. La fachada del colegio de Cervantes que lo tenía el Centro Social Católico de Obreros, entonces, estaba ubicado ahí. Es curioso. Aquí tenemos, fachada del teatro. Sí, este teatro, aquí estuvo donde Garvey, tenía el depósito Garvey, aquí estuvo mucho, pero vamos, era la fachada del teatro también muy bonita. Hasta hace poco, hasta hace unos años, figuraba Centro Social Católico de Obreros. Ahora lo guarda una empresa, creo recordar, de bebidas. Sí, de bebidas, sí, una empresa de bebidas que tuvo ahí. Bueno, esta otra vez también la fachada del colegio de la casa social, que era esa de otra perspectiva. Del colegio de Cervantes. Sí, ese estuvo, fue el colegio de Cervantes. Y aquí en una escalera, la escalera principal, que está muy bien preparada, entonces, estaba fenomenal todo eso. No me extraña que no quisieran venirse para acá, digo yo. Esto que vale caja de ahorros, ¿esto qué es? Es que tenían, es que los círculos, el Círculo Católico, el Centro Católico de Medina del Campo, también tenían su caja de ahorros. Concretamente, el Círculo Católico de Burgos tiene la caja de Círculo Católico, que tú la habrás subido en Valladolid, ha sido una de las que creo que es la más pudiente, porque no se ha tenido que funcionar con ninguna otra caja. O sea, que marcha bien. Y en Burgos tienen parecido a lo que nosotros teníamos entonces. Tienen colegios para chavales, es un complejo aquello fenomenal. Burgos es el, como decimos nosotros cuando hacemos las convenciones, es el que más dinero tiene, el que nos puede aportar algo aquí a los que somos más pobres. Porque eso vive más de la economía de la caja. ¿Esta foto, Círculo de Recreo, esto qué es? Pues eso debe ser una especie de bar, ¿no? Porque aquí tienes mesas de esto. Para jugar al dominó. Para jugar al dominó, para jugar a la brisca, que jugarían mucho. Yo creo que a lo mejor a Tute lo conocían menos, o a la subasta, pero que jugarían eso, a la brisca, a la brisca. Se utilizaban para apuntar en la propia mesa, ¿eh? Eso es, sí, porque en los bares y tal, lo he visto yo, que se apuntaba, lo cogías un pañito con agua, lo limpias y ya estaba. Estaba fenomenal esto. Sí, sí, por lo menos estaban utilizando el reciclaje de papel, ¿no? Entonces ya se reciclaba papel para lo gastar. Eso es, no se gastaba, no había papel, no había lapiceros. Y esta es la escuela, la escuela que tenían, ahí están los pupitres, de antiguamente, ¿no? Con dos señores, la mesa del profesor, todo eso, el encerado, para que se vea algo de eso. Hay que ver la cantidad de medinenses que habremos pasado por este colegio, ¿eh? Pues también es verdad, pero este colegio, este colegio, que estaba en el 1916, que era, lo patrocinaba al Centro Social Católico de Obreros. Ese no sé si luego Cervantes ya aprovecharía alguna de estas aulas, alguna de estas cosas para ese tramos. El teatro, escenario, ¿no? Sí, el teatro San Rafael, que era este un teatro, según me han contado a mí, estaba muy bien preparado. Estaba parecido al teatro Isabel Católica, que el teatro Isabel Católica, como sabes, estaba en la Plaza de la Cruz, en la Iglesia de la Cruz, donde es ahora la Plaza del Pan, que luego desapareció la iglesia e hicieron una casa a Saíro, de la Jod, empezaron eso. Y este es parecido a este teatro, muy bonito, debía tener, bueno, ese es el escenario, este son las ganas, teatro-salón, con sus palcos, muy bien, muy bien preparados. Entonces, se indicaba mucho a esto. No parece que hubiese butacas, ¿no? Parece que son más bien sillas. Sillas, sí, sillas, podías ver sillas, pero también butacas. Había alguna butaca. A lo mejor había algo, no sé si había mucho público. Y esto es una junta directiva. La junta directiva del año 1916. Pues puede haber ahí, pues, no sé, algún Redibera, me parece que era Redibera, que fue uno de los presidentes que estuvo en 1918, cuando cedió el municipio Giraldo, dejaron esto y vinieron aquí a lo que es la casa, donde estamos, lo que es ahora. Y fue el que firmó la escritura de cesión, fue Rivera, José Rivera del Olmo, el padre que era el que hizo la firma de esto, que podía ser alguno de ellos. Y aquí es que... ¿Junta directiva, círculo de estudios? Sí, es que estos estaban divididos, aparte de... Tenían la junta propiamente dicha, la junta directiva, y luego tenían otras secciones, nos llamaban por secciones, otra junta directiva que se ocupaba de los estudios, del asunto de la enseñanza de los chavales. ¿El consejo de vigilancia? Sí, estos deben ser, debía tener... Oye, ten presente que ellos eran muy grandes, tendrían que tener un vigilante, digo, un consejo de vigilancia, alguien que se dedicara a que las cosas estuvieran bien, de que no tuvieran problemas de ningún tipo, de asunto de robos, cosas de esas. ¿Representaciones de provincias y Medina? Bueno, esto yo he leído en Cultura Medinense, en el semanario que editaba el Centro Social Católico de Obreros, y tenían mucho contacto con las provincias, con Valladolid, con los pueblos adyacentes, con la Comarca de Medina y tal, y venían personas de todas las entidades aquí. Era una especie parecida, como tenemos nosotros, nosotros ahora tenemos hecha una confederación de círculos y centros católicos de España, en el cual celebramos un acto todos los años, este año va a ser en Rueda de Duro, concretamente, el día 19 de junio, y allí nos reunimos todos, representantes de toda España. Pues aquí serían representantes de Valladolid, provincia y Medina, claro, por supuesto, y Medina. Centro Social Católico de Obreros, vemos a ser católico, algún que otro religioso también. Sí, hay religiosos, que había muchos religiosos, porque ten presente que uno de los presidentes de nuestra entidad, que yo recuerdo, en 1940, fue un cura, don Daniel, don Daniel Aranda, y fue el presidente de aquí del centro, y era sacerdote. Vaya cambio que ha pegado la Plaza Mayor de Medina, ¿verdad?, con esa entrada a la iglesia. Aunque, a decir verdad, el Palacio Real Testamentario, ahí está toda la iglesia. Aquí lo único que cambia, ¿sabes qué?, es lo del Banco Bilbao. Mira, Banco Bilbao, que ocuparon esta otra, y lo abrieron todo, y lo pusieron todo al mismo nivel. Pero la casa de Nicolás, donde tuvo la tienda de Nicolás, que es esa de ahí, y más allá estaba de Tadeo. Tadeo, Nicolás, el Banco de Bilbao. Y lo del Palacio Testamentario, pues ahí tienes el cacho. También notamos, por ejemplo, lo que es el Ayuntamiento de Medina, esa parte del Palacio Real Testamentario, en la esquina, ahí se encontraba mucho mejor aspecto que tiene ahora mismo, ¿no? Sí, hombre, estaba bastante bien todo esto. Y luego, por ejemplo, las columnas del atrio, pues también... Sí, las columnas estaban... Las columnas no estaban desgastadas. Estén presentes que tendrían mucho desgaste ahora. ¿Esto qué es? La manifestación dirigiéndose hacia la Casa Social. Eso, mira, esto es... Esto viene por aquí. Por aquí está la calle San Martín. La calle San Martín. Aquí enfrente había una casita pequeña, que la hemos conocido hasta hace poco, que es la Plaza San Agustín, la Plaza de los Galos, esto, una... Ahora ha hecho un edificio grande, donde está, me parece que hay oficinas de alguna entidad de estas, de seguros, que hay por aquí. Sí, sí, sí. Y está la calle Doña Leonor, que va para allá, hacia allá. La iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago se ve ahí. Bueno, esa sería más la real es que Santiago. Santiago me da a mí que estaba un poco más para allá. La Plaza no sale. Esto, quizás sea eso. Porque Santiago estaría aquí, hasta toda zona. Porque esto, mira, esta es la calle Apóstol Santiago, iría por ahí todo eso de ahí. Y esta es la calle San Martín. Aquí es donde han hicido las viviendas estas que han hecho, que está la ronda de Gracia, seguida la ronda de Gracia para aquí. Aquí estaría a la derecha, la calle San Martín. Esto, Apóstol Santiago. Y aquí está Doña Leonor, que va hacia las reales, que sería esa zona. Y aquí, aquí tenemos la calle José de Zorrilla, que no se ve, y donde estaba la seda, donde estaba el domicilio social de la entidad, la que hemos visto anteriormente. Y aquí es igual, es una imagen parecida, dirigiéndose a la Casa Social, que es una imagen muy parecida, llevan bandera, vemos ahí una bandera. Vemos a los hombres y mujeres vestidos de traje de la época. Exactamente. Yo me di cuenta, eso se sigue manteniendo, ¿no? Ángel, en la actualidad, cuando hay fiesta aquí en el centro, se ve para la gente, ¿no? Sí, no, no, se van todos. O aquí, por ejemplo, lucen sus mejores galas para acompañar la fiesta. Exactamente, hay que hacerlo así. Sí, y aquí está la fecha histórica que fue la entrega al señor Giraldo de esta placa, de este libro que estamos viendo, que es el 24... No, 29, 29 de... 29, 29 de 16 de octubre de 1916. Es que eso fue cuando hicieron la entrega. La placa está hecha el 24, pero aquí fue cuando hicieron la entrega, el 29, le hicieron la entrega a él. Y de un exceso es este señor que está ahí. Señor Calvo, este señor que está ahí en el centro. Que no es muy alto, o los que están a su lado son más altos que él. A su lado son más altos, sí. Bueno, y estas son las firmas. Las firmas. Fíjate tú que aquí hay una firma que a mí me ha llamado la atención. Demetrio Mestre. Demetrio Mestre fue el director general de Telefónica en los años 1940. Y era de Medina del Campo. Es el hermano de Mestre de Policía, que hemos llamado siempre. Sí. Pues es el hermano de él. Y este Demetrio Mestre fue el director general de Telefónica, este hombre. Que ahora, bueno, ya está fallecido, vivió en Madrid y tal. Y es lo que más veo por aquí, lo más resalta de que yo conozca de anteriormente. Hay un tal Honorio Pérez, Ángel Rivera. Ángel Rivera es el que te decía yo. Ángel Rivera fue, que decía yo, Ángel Rivera me parece que fue el presidente que debió de entregar el libro a Don Eusebio. Y fue el que después se hizo cargo del domicilio este donde estamos aquí nosotros. Que fue en 1918 el asunto. Esos dos años después de la entrega de la placa. Seguimos viendo, creo que ya... Sí, no, hay firmas, pero vamos, que hay firmas aquí. Hay alguna... Teleforo Rodríguez Polanco. Este señor era... Que le llamaban Forín, el señor Foro. Era el padre de Forín, de Pepito. Sí, sí, sí. Que hace poco que murió, Pepito. Este era, este era. Y aquí dice, por no saber firmar. Aquí firma otro polo porque no sabe firmar. Valentín... Valentín, no padre. Valentín López. Valentín López. Arrugó por no saber firmar. Porque no sabe firmar, ahora lo deseo. Y firma a Aurelio Díaz. A Día Díaz, ¿verdad? Firmas, firmas, firmas. Firmas, aquí no sé. Es que, mira, lo he intentado yo. Mira, bienvenido Badaio. Este bienvenido Badaio fue otro de los que estaba metido en la Junta Directiva cuando hizo la cesión de un Eusebio Giraldo, del domicilio de aquí, de la calle Eusebio Giraldo, Rafael Giraldo, donde estamos ahora mismo, en el centro nuestro, y le cedieron. Y esto firmaron la escritura de cesión, que mira, porque por cierto, en aquel cuadro que está más ahí arriba, hay figuras, la escritura de cesión de aquí, del edificio, donde... Escritura, donación... Donación, eso es. De cesión de... A favor de Centro Social Católico de Obreros. Exactamente. Esa es la escritura de cesión. Pues, Ángel Fortes. ¿Tenemos alguna más? Ya son todas firmas, firmas, firmas. No sé si habrá alguna. Es que hay algunos de breos de Valladolid, que quería yo resaltarte de gente, personas de Valladolid, socios de las diversas instituciones de la Casa Social de Valladolid. Fíjate, estos son de estos, ¿ves? Estos estos, también de Valladolid. Aquí pone Benito Aguado, por diario regional. Exactamente, por diario regional, por diferentes... lo mismo había otra cosa. Es que, claro, esto había... teníamos que hacer un estudio más exhaustivo de ello, de fijarnos más en la firma y mirar a ver quién era. Los mismos ateos. Hay personas... Alfredo Belloso, Zorita, aquí está, Francisco Arriola. Pues, Ángel, muchísimas gracias por dejarnos ver este... Dale, dale, dale. También tiene... esto también es interesante, porque es la contraportada que podríamos decir. Es decir, de esta joya. Esta joya que hay que agradecérselo a Miguel Rojo López, el de Almacena de la Valenciana, el socio de nuestra entidad. Llegó a sus manos y dice yo, no lo quiero para nada, a mí no sirve para nada. Dice, lo dono al centro. Y no lo dono hoy nosotros, pues le hemos metido en una vitrina para que esté aquí a disposición de aquellos socios que quieran verlo. Lo tenemos en... tú ves en el... nuestro despacho. Pues agradecemos a Miguel Rojo, que se lo haya cedido al centro, y al centro que nos lo haya mostrado para poder disfrutar todos los medidenses de estas fotografías. Seguramente, muchos de los que nos están viendo tendrán en mente, ¿no? Ok, yo voy a querer ver este caso.